¿Qué hay detrás de ese rostro tan cansado? Hay quizá un mar de recuerdos Una montaña de experiencia Y en el invierno de tu pelo Alcanzo a ver que Dios descansa en ti Enséñame cómo se llega hasta la meta Enséñame a valorar cada cometa Que aunque el camino tenga espinas Que yo recuerde lo que hoy me digas Tócame hoy ese concierto de la vida Como te ves me veré Con un tesoro entre las manos Con el camino recorrido Y con la fuerza que dan los años Como te ves me veré Con esa paz De tu mirada muéstrame el mundo De tu mano Mereces toda mi gratitud Y mi respeto Que te valore Que te comprenda Y que te quiera Aunque me finjas Te he descubierto Tu alma buena Tu dignidad Detrás de ti Vivo en gruñón Hay un gran corazón Como te ves me veré Con un tesoro Entre las manos Con el camino recorrido Y con la fuerza Que dan los años Como te ves me veré Con esa paz De tu mirada Muéstrame el mundo De tu mano ¡Viva tu maraville! Quer opinar de tu maraville! ¡Viva tu maraville! ¿A ¿A Mi